¡Estoy acabada! ¡Tengo que escribir un reporte para la siguiente semana! ¡Estoy segura de que me van a reprobar! ¿Por qué no te esfuerzas y entregas el mejor reporte que puedas escribir? No se me había ocurrido. Esto es ridículo. Para cuando lo termine tendré cien años. Quizá necesites un libro como este. ¿Tiene historias cortas? Son más o menos cortas. ¿A esto le llamas cortas? Son demasiado largas. Necesito algo corto. A ver, ¿qué tal este? Solo tiene imágenes. ¿Tiene imágenes cortas? Doblaje por Candiani Dubbing Studios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!